Puesta a prueba aquí ante este gran prospecto Meneíto ha peleado ya una... Está aquí, ahorita se te mueve allí Bueno Ahí El jazz de Meneíto entró netamente a la barbilla Y esas constantes risas de Meneíto Jiménez te dicen que de verdad le sorprende que el muchacho ha venido a ver Cómo le pasa por encima Ahí no hay caída oficial, ahí no hay nada No, se dejó caer Sí, señor Meneíto sigue insistiendo en los planos bajos Guste del Meneíto Ahí está el ataque de Norbeto Jiménez Estamos en el asalto número 3 Lo piensa dos veces para tomar la iniciativa Sánchez Termina el round Movido este combate Y como tú decías, aquí hay un excelente ambiente de mucheo Y eso es lo que está demostrando Leonardo Sánchez aquí, es una muy buena pelea Ahí está atacando, sí Le va bastante bien a Meneíto Jiménez cada vez que hace esto Ya empezó el show de Meneíto Va a finalizar este asalto número 5 El clean Cuando tiene que intervenir el referee va a sonar la campana poniendo número 5 Yo lo saqué de la comisión ¿Y sabe qué? Se sintió mal conmigo en ese momento Sin embargo En una ocasión Que él derrotó a un mexicano Para un joven de pocas peleas No hay duda que ha bajado la intensidad Leonardo Sánchez Sí E igualmente la precisión en los golpes Sí Pleno dominio del ring La combinación de Meneíto El uppercut La jornada de los jueces son quienes tienen la última palabra Lo mejor del boxeo con Franklin Núñez By Gadejo Media La jornada de los jueces